hola que tal yo soy mao y espero que estés muy bien este es el avance de hexatlón méxico pero antes en el episodio anterior después de una semana después de ocho días ahora sí héroes equipo azul pásenle bienvenidos al hexatlón los estábamos esperando titanes contra héroes que comience la batalla y es que si una semana después ganaron tuvieron su primera victoria con un marcador bastante amplio bastante abultado 10 a 3 pero antes vamos a ver qué pasó porque aris haciendo las cosas de aristeo se empezó a colgar medallas apenas va la primera yo lo sé pero la pregunta aquí no es este va a volver a ganar sino cuántas se va a colgar en esta ocasión porque simplemente dominante una cosa bárbara la verdad de aristeo en otro nivel cuando aristeo sale enfocado a hacer lo que él sabe hacer es el mejor yo creo amigos hay que decirlo así él está demostrando porque fue campeón y viene con todo pero bueno vamos a ver cuántas medallas se cuelga y si al final le ponen un tope un límite o si es que decide regalar algunas al pato araujo bueno después de eso vamos a ver qué es lo que pasa porque llegó el enfrentamiento por el banquete antes hubo un minigame el cual ganaron los rojos al ganar ese minigame los rojos pues les ayudaría más adelante que el castigo fuera más leve la prueba que vendría después pero en el duelo grande por el banquete el equipo azul empezó ganando 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 y la verdad es que ahora sí lucieron bastante pero bastante bien marcador 10 a 3 hubo conexión hubo química en ese equipo hubo fiesta hubo baile y ahora sí hay exatlón el equipo rojo lució muy mal pero creo yo que estas son las estrategias bendita estrategia hasta cuando viene a llegar cuántas veces habíamos hablado de eso porque ahora sí vimos que hubo estrategia de quién va con quién y de verdad es en estos momentos donde digo cómo se extraña esa parte del programa cuando pasaban los tiros no quién escogía quién quién iba contra quién cómo lo extraño no sé por qué carajos lo quitaron déjame aquí abajo un comentario déjame tu like si te gustaría volver a ver esa parte donde se elegía quién iba contra quién porque ahora ya nada más nos ponen el cuadrito marcador 10 a 3 brillante exhibición los rojos nuevamente van a tener que reunirse van a tener que cambiar a lo mejor a pamela no que ya no sea la estratega pamela porque el yud la candidata pero al final de cuentas no se le vio mucha situación es un comentario nada más no me lo tomen tan en serio pero bueno mi gente ahorita mi gente hermosa vámonos porque para el siguiente episodio todo esto va a cambiar y es que vemos cómo es que su castigo de los rojos llegó tienen que empujar unas llantas unas ruedas tipo crossfit no darles la vuelta ahí como de tractor no sé de qué sean esas llantas pero pues tienen que irlas cargando darle vuelta a llegar de un punto a otro así es que vemos pues a todo el equipo rojo y encabezado por los más mames no los más musculosos van ahí pero bueno amigos a final de cuentas creo que esa victoria les ayudó bastante enhorabuena también para ellos que lograron ganar y que no fue tan pesada su castigo no la tarea adicional pero vamos a vivir un duelo de los enigmas un duelo de los enigmas en el cual hay que ver esta situación antes antes de eso yo creo que también se va a jugar por la medalla femenil no yo creo que lo hemos visto así siempre y esa medalla se la lleva mati según los rumores bueno después de spoilear un rato vamos a ver qué es lo que va a pasar porque un duelo de los enigmas se va a presentar nuevamente los enigmas tres estrellitas el que gane puede escoger una a ver si no le sale la maldita quién lo ganará esperemos que nuevamente y gane el mejor eso sí que lo gane el mejor la moneda está en el aire pero que que lo gane sea una competencia bastante justa que entreguen lo mejor de sí y que sea espectacular como lo hemos visto porque ahora sí las cosas están poniendo candentes y hay que decirlo este duelo de los enigmas se va a llevar a cabo en uno de los circuitos innecesarios circuitos innecesarios porque porque en este circuito es el circuito cochino el circuito del lodo un circuito que es muy pesado que es muy difícil lo han dicho los atletas donde hasta en los chones terminan llevándose barro los ojos llenos de barro el único que se sentía cómodo ahí era la bestia él mismo lo dijo así es que vamos a ver qué sucede porque aquí va a haber un ganador y un perdedor pero el equipo azul va a salir perdiendo aún más si es que no llega a ganar si no llega a ganar este duelo de los enigmas de los enigmas perdón de todas maneras va a salir perdiendo porque porque vemos un momento bastante triste la lesión de steve la güera mi güera nuevamente con una lesión que triste que lamentable recordemos que en su temporada se fue por problemas médicos recomendación médica problemas respiratorios tuvo que salir y ahora cuando estaba yo creo que empezando su mejor momento porque la vi muy animada la vi conectada la vi nuevamente con ganas de seguir en esto y le llega esta lesión que va a ser bastante triste y muy dolorosa se ve en el momento que la está pasando muy pero muy mal siempre que sale alguien por lesiones bastante malo desde aquí únete conmigo vamos a mandarle buenas vibras no importa de que equipo sea buena vibra porque luego hay veces que empiezan los rojos a decir ay que bueno que lamentable esa situación yo desde aquí siempre les deseo a lo mejor sea azul sea rojo sea un camarógrafo sea rosique sea quien sea que lamentable porque ellos se brindan en un programa de televisión para pues para entretenernos aunque se oiga mal pero pues este es objetivo que disfrutemos el show y que salgan por una lesión bastante lamentable y digo que salgan porque si sabemos por los rumores los chismes las filtraciones los spoilers pues que este va a estar fuera de hexatlón titanes contra héroes la pregunta aquí es qué va a pasar con ella saliendo del reality show le deseo que le vaya a lo mejor muy pronta recuperación y ya veremos qué es lo que pasa cuando llegue algún refuerzo y a quién meterán mi gente bonita mi gente hermosa vámonos porque ya hizo bastante largo este vídeo nuevamente disculpen me suelto a hablar y luego no hay quien me pare si te gustó te invito a que te suscribas yo fui mao esto es proyecto tv mil gracias de verdad por los comentarios por los likes por los dislikes por todo amo estar aquí con ustedes nos vemos más adelante si ahí arriba nos lo permiten y tú que me estás escuchando allá afuera tú sí tú pásala muy pero muy bonito adiós y y y y y y y y y ¡Gracias!